Y continuamos al ritmo de Juvia compadre Esto es mi gente bonita, nosotros continuamos con ritmo, con ambiente y con sabor para ustedes En la música vive la música tropical para ustedes Pino Suárez con Malcalco Tabasco, México Continuamos Y esto dice Ritmo de Calle, a ver si te quedo para ti ¡Suéltala! Juvia, Juvia Otra gitana Mi corazón, solo es tuyo, gitana Así es Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor Yo quiero ir así, gitana dame tu amor Gitana, quédeme Ay corazón, solo quiero darte, todo mi amor Gitana, quédeme Y me hablan todos esos manigeles, como el mar Gitana, quédeme Una razón, solo quiero darte, todo mi amor Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor Tu amor, tu amor, gitana, dame, ven y dame tu amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba, si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar, que solo vienen y van Pero te pido mujer, por favor, quiéreme Gitana, quédeme Mi corazón, solo quiero darte, todo mi amor Gitana, quédeme Y me hablan todos esos manigeles, como el mar Gitana, quédeme Una razón, solo quiero darte, mi corazón Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor Gonzalo, gitana, dame, pero dame, dame de tu amor Rico, rico el sabor, pinozuales Y para Kaylee, para la guapa quinceañera llegó el sabor Otra vez, otra vez Casi como Gubia Hey, 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 hey A ver esa forma Yuy, yuy Rico, bonito el sabor Gitana, quédeme Mi corazón, solo quiero darte, todo mi amor Gitana, quédeme Y me hablan todos esos manigeles, como el mar Gitana, quédeme Una razón, solo quiero darte, mi corazón Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor Y ahí nos vamos Ahí nos vamos Aterrizando con la gitana Volveremos en breve Mi gente bonita de Pino Suárez con más alto, el honor y el placer de Caleo Y si llegamos Suéltala Rico el sabor, para bailar y para gozar En breve volveremos Muy bien Hey, 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 hey Gitana, quédeme Mi corazón, solo quiero darte, todo mi amor Gitana, quédeme Y me hablan todos esos manigeles, como el mar Gitana, quédeme Una razón, solo quiero darte, mi corazón Gitana, quédeme Gitana, dame tu amor Tu amor, tu amor, Gitana Ven y dámelo Y nos vamos Con el ritmo y con el mejor sabor Hey No son los gitana No son los gitana No son los gitana No son los gitana Hey Por si no del carro, ay que lástima me da No siento mucho compita, pero no voy a cenar Un café está caliente y una torta de ciguá Me guindas el pabellón, porque me voy a acostar Para que los zapateos valen, se va a la racita de Pino Suárez Y échale choco a mi choco, a tu choco Y apágame ya el candil y métale tranca a la puerta Que el carrobo está afuera, que no se vaya a desatar Suéltate ya los perros y dale choque bebé Me mereniza a contar, pero te lava los pies Échale choco a mi choco, a tu choco, con el sabor tabasqueño 4 de la mañana con 55 minutos Los gallos ya están cantando, anuncia el amanecer No te vayas levantando, para darme mi café El arrojo que está afuera, va a ponerse al trancollar Un trogonzo tomadito, de los hielos va a llevar Zapatea Garrobo a la galantina Garrobo también en Pibia Garrobo en esto wow Garrobo tú eres especial Especialísimo Y más especialísimo para la gente de Pino Suárez Míralo, óyelo Rico sabor, rico el garrojo Asado, en estofado, en empatadas Míralo, en estofado, en estofado Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Para acomodar sus regalos en la mesa Pueden pasar a hacerle la estrella de sus obsequios Y el sabor tabasqueño, tabasqueño, tabasqueño Gózalo, papá Y gózalo, gózalo Pihui Por ahí me vamos a ver nuestros sociales Para el amigo Mikey Ahí para su canal, Mikey Tropicana ¡Para escóngelo! Hey, 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 hey Oye nomás ¡Oyelo! Vamos a ver qué tal lo bailan aquí en Pino Suárez Pino Suárez, Pino Suárez ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila? Hey, 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 hey Sa, 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 sa Moviendo el cuerpito, sa, 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 sa Rico y sabrosito, sa, 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 sae Buépe, buépe Buépe, buépe, buépe el cuerpo Sabor Rico, rico sabor, rico Para bailar y para gozar Oye, no va Chuy Sa, 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 sa Pueve tu cuerpito, sa, 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 sa Pueve tu cuerpito, mueve, mueve, mueve tu cuerpito Pueve tu cuerpo, rico y tal, loco, todo es muy bonito Y llegó el sabor, llegó el sabor Oye, oye nomás Gonzalo Pino Suárez Gonzalo Seguimos, seguimos Ya agarraron calor, compadre Zapatea, 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 zapatealo Michoca, michoca tabasqueña Porque llegó el mejor sabor Oye, óyelo Y al salto del tigre la vamos bailando y la vamos gozando Óyelo Hey, 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 hey ¿Y saben quién llegó? El pájaro Ampara Sabor Y llegó Llegó para bailarlo Y échale choco a Michoca, tu choco Con el sabor, con el sabor Tabasqueño, tabasqueño Y allá para la gente de la Blanca Mérida, Yucatán ¡Gózalo! Zapatea, compadre Y eso va a cambiar para que lo goce la guapa quinceañera ¡Oyelo! Y este es el choco de Michoca Y seguimos bailando, seguimos bailando y nos vamos gozando Nos vamos gozando Rico, rico sabor ¡Sabor! ¡Sabor! Para que lo goce Pino Suárez Te conozco Bueno Ciudad del Carmen Cancún Mérida ¡Sabor! Eso es, mi gente, bonita Claro que sí, por ahí quedamos con ese temita súper Sabrosísimo con los temas Lo prometido es deuda, compadre Eso es así, llegamos al ritmo de Zapateo Ok, encarga, sí, por ahí enviamos saluditos especiales Para la abuelita de la quinceañera Para doña Amada Eso es, claro que sí Dice que Saluditos, esperemos que se la esté pasando Bonito, está bailando y gozando con la música tropical De Caleo y sus teclados Así que, saluditos especiales para ella ¡Gracias! ¡Gracias!